El comediante no tomó nada bien que su hija se expusiera de esa manera. La segunda temporada de La Casa de las Flores trajo consigo muchas sorpresas y una de ellas fue ver a Aislinn Delves mostrarse como Dios la trajo al mundo. Cosa que no tiene muy contento a Eugenio Delves. Y es que al comediante no le gustó nada ver a su hija sin ropa y le reclamó por qué dejó que le hicieran esas tomas. A través de sus redes sociales, la actriz compartió la reacción de su padre al verla en la exitosa serie de Netflix. Videos en donde se escucha a Eugenio cuestionarle el por qué lo había hecho. ¿Por qué te encueraste en La Casa de las Flores? Le preguntó el actor a su hija, quien le dijo que es su trabajo y que es arte. A lo que Eugenio solo respondió con una risa sarcástica. La exitosa serie protagonizada por Cecilia Suárez, Aislinn Delves y Darío Jasbeck se estrenó el pasado 18 de octubre en Netflix.